Pepe Gómez y el titular de Boxing Time, Guillermo Rocha, agradecieron en conjunto el apoyo incondicional que brindó esta casa editorial en su más reciente función del pasado 15 de junio en el Parque Tabasco. El ingeniero Manuel Pineda Jaro junto a la señora Marifé Díaz fueron felicitados por el empresario Oriundo de Frontera, quien reiteró su beneplácito en las dos carteleras que se han llevado a cabo en la tierra y la cobertura que se le ha dado. Ambos directivos de esta casa editorial destacaron el detalle ofrecido y dejaron las puertas abiertas para una futura presentación de la promotora de Pepe Gómez en noviembre en el Centro de Convenciones Tabasco 2000. Con imágenes e información de Alfredo Naranjo García para Grupo Presente Multimedios, Otto López.